Inmobiliaria, Casa de Cambio y Quiñela, 33 y Sarantí, 18 y Alvariza, Severio, Casi, Rincón, los tres locales en San Carlos de Avitav, Agencia Varela. Se viene peligrosamente, Giribarti está para el gol, remató, gol, gol, gol del Wander. Apareció el 7, Marco Giribarti, para poner la apertura, una contra, Giribarti encontró demasiado, abierto, expuesto al equipo de Amarilla, demasiada ventaja, mucho recorrido, Giribarti para poner el 1 a 0 en 8 minutos casi de este primer tiempo. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Una salida en falso de Ituzangó, se equivocó el zaguero, por allí quiso salir con la pelota jugada entre Jiménez y Manazzi, los zagueros, creo que fue Jiménez en definitiva, el 3, que termina perdiendo, le lleva la pelota a Manazzi, Giribart, perdón, le lleva la pelota a Giribart y define después ante la salida del guardameta de León para marcar la apertura. Un error infantil de Ituzangó, pagó tributo a la inexperiencia en la zona final y bueno, ni lardo ni pelizoso Giribart marca el tanto de apertura para Wander. Informa, Junta Departamental de Puebla, informa. Bueno, aquí la pelota vino para defender. Simplemente somos Radio Sancargo. Y jugó para que vaya avalao sobre la última zona en el área, sale atento, vestido de celeste con llores negros, el portero Cortabarría, llueve ahora mansa suavemente sobre el San Rafael, arriba de cabeza buscando la pelota al mando, la pierde al mando, la va recuperando Jonathan Alba, Ataque Ituzangó que pierde un acero. Jugó para Costa, la tiene Rafael Acosta, soltó por derecha para Arismendi, cargó con otro centro, ¡está! Cortabarría, cortabarría cuando llegó de cabeza, metió un frentazo bárbaro, balado, el portero la sacó en el ángulo superior izquierdo, manotazo extraordinario, apareció justo el Rafa Acosta en el área, metía el cabezazo, se salvó el equipo de Wander. Apareció Jonathan Alba, el ocho, fue el más claro de todos para sacar abajo, pica la pelota, la saca el guardameta de Wander, se salva otra vez el visitante. Se agarraba la cabeza Jonathan Alba, el Rafa Acosta no podía creer, balado tampoco, y Ituzangó carga, ya merece ahora la igualdad, se defiende el Wander, deja dos hombres en ofensiva, el centro al área, entró Dinelli, la pelota, y no más está el Rafa, ¡gol! 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 ¡Y Ituzangó, Rafael Acosta! La calzó de derecha, la quiso sacar un zaguero, casi le arranca la cabeza, notable, cómo se movió, cómo percutió, en un lugar oculto, apareció Acosta, y en los 31 minutos, lo empata Ituzangó, lo merecía ahora, está en 1-1. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Un golazo realmente, espectacular el Rafa, un gran derechazo, dejó sin chance al guardameta, cortabarría, con una definición estupenda del Rafa, para empatar el partido, sin duda que lo merecía, claro que lo merecía Ituzangó, era mucho más que Wander, había estado merodeando hacía rato, recién un cabezazo de Alba, había pasado muy cerca, le había sacado el golero de Wander, y ahora el Rafa lo empata para Ituzangó. Simplemente somos, Radio San Carlos. Sobre el área por Arismendi, está, cortabarría, otra vez le salva a la plata, la pelota no se va al córner, insiste otra vez, crea pánico, Alba está, gol, Manás y gol, gol, Nicolás Jiménez, el tres finalmente, el cabezazo arriba, sobre el ángulo superior izquierdo, había un mar de gente, y en las alturas lo da vuelta, Ituzangó como la tarde, aparece el sol, y se oculta, y salen las nubes, y queda negro, y sin embargo aparece el sol, aunque no lo veamos, siempre está, y aparece Ituzangó para poner Jiménez, la igualdad ahora está en 1 a 1. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Perdóneme 2 a 1, lo dio vuelta, me emocione, ¿qué quiere que le diga? Y ahí apareció el segundo para Ituzangó, en una jugada realmente demoledora, ¿no? El centro muy bien metido, el cabezazo de Martín Manás y el 6, arriba, la pelota ingresó por el ángulo superior izquierdo, lindo gol de Manás y, el chico joven, el zaguero, un poco enmendando el error que habían cometido al arranque del partido, para poner el segundo, en 2 o 3 minutos dio vuelta al partido Ituzangó, ganados a 1 hora. Simplemente somos, Radio San Carlos.